Son mujeres y las mujeres son más sensibles, no normal. Y a lo mejor ese es el error que tengo yo, ¿no? Yo a mi hermana siempre la protegí. Mi hermana siempre estuve con ella en todas sus situaciones. Me detuvieron de muchas cosas. Porque soy su hermano, ¿verdad? O sea, un impulso muy natural. O sea, pero pues ya lo pasado ha pasado, ¿no? Para mí ella siempre fue un orgullo y siempre lo será. Y a mí me da mucho orgullo decir que soy hermano de Jen Rivera. Y hablando del futuro, por último, ya estuviste en la actuación, en la cantada, sabemos, con miración, por... Se le fue. Por Pedro Infante. Por Pedro Infante. Pero ya estás a lo mejor un poco cerca de esas cosas. ¿Cuál sería a lo mejor algo que todavía te gustaría hacer? A mí me... No sé, yo no sé si sería... ¡Gracias!